Oh glorioso Señor de Quillacas Ayúdanos y protégenos Y derrama tu bendición A todos tus fieles devotos Señor de Quillacas, Cristo Redentor Señor de Quillacas, Cristo Redentor Del pueblo jujeño No apartes tu amor Del pueblo jujeño No apartes tu amor Tras largo el camino Que amparo en mi lado Tras largo el camino Que amparo en mi lado Por mares y montes Llegaste a este suelo Con tu amor buscando El amor de un pueblo Pastor Pes las almas No correspondieron Atracción y ruego Fue entonces que quiso La Virgen María Que de pecadores Es madre y consuelo Abierta en las almas Claridad del cielo Claridad del cielo Van pasando siglos Y crece con ellos La fe con que amaste Te adora este pueblo Que segura de su amor Que segura dicha De su amor el premio Porque desde entonces Por siempre sabemos De que somos De que somos tuyos De que somos tuyos De que tú eres nuestro Y para jacinta del galillo Y para jacinta del galillo Y toda su familia de pal pala Para jacinta del galillo Y para jacinta del galillo Y para jacinta del galillo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!